Bueno, pues hola a todos. Mi nombre es Francesco Carril y me he incorporado hace muy poco al elenco de veraneantes. Estaré acompañándoles hasta finales de diciembre. Y bueno, pues estamos a punto de hacer la primera previa con público, así que estoy bastante nervioso por varias razones. Pero la verdad es que en el proceso y ahora en el teatro me he sentido súper arropado por toda la gente que está en el proyecto. Me están tratando genial, estupendamente. Me siento como en casa desde el primer día. Así que para mí es un orgullo y bueno, pues espero estar a la altura. Hay que cantar, hay que tocar guitarras varias y bailar y bueno, pues ha sido un reto importante. Así que espero que la gente lo disfrute y que el espectáculo siga tan imponente y tan bueno como estaba.